Una vulnerabilidad crítica en el sistema DNS podría haber desconectado a todo un país de Internet. Volvemos a la carga con un nuevo episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Publicamos este episodio el 27 de febrero de 2024. Estamos en el episodio número 119. Yo soy Martín Vigo y hoy de nuevo me encuentro solo contigo, querido oyente, pero te aseguro que vamos a aprender un montón. Recuerda que puedes seguirnos en todas las plataformas de podcasting, Spotify, Apple Podcasts, Evox, Amazon Music, incluso en YouTube si quieres, ya que estamos también en todas las redes sociales y nos puedes buscar como Tierra de Hackers o arroba Tierra de Hackers. Así que síguenos allí también que vamos publicando muchas cositas y todos los episodios nuevos. Y también tenemos un canal de Discord que puedes encontrar en tierradehackers.com barra Discord. Y si lo tuyo es el email, podcast arroba tierradehackers.com. Vamos, que no tienes excusa para contactar con nosotros. Recordarte también que nuestros mecenas de Patreon, nuestra familia, los que están ahí aportando y ayudando con este proyecto son una parte esencial. Y si a ti te interesa apoyar económicamente este proyecto, puedes hacerte parte de la familia y tiene muchos beneficios en patreon.com barra tierradehackers o tierradehackers.com barra Patreon. Y en este episodio quiero mencionar especialmente a Guillermo, que acaba de cambiar su suscripción a la de las tres posibilidades que tenemos a la máxima. Gracias, Guillermo. Gracias. Y también una mención que me comentaba por Discord que me equivoqué de nombre y además ha jugado una cerveza conmigo que llamaba a uno de nuestros Patreons, yo soy, y en realidad es Efno. Y me decía que si soy capaz de decir Efno, su nombre, de como si fuera una sola sílaba, me invitaba a una birra. O sea, que dime dónde y cuándo. Por último, darles las gracias a nuestros sponsors. Monad, una empresa que comparte los mismos valores que Tierra de Hackers, hacer la seguridad más accesible y transparente. Nosotros a través de un podcast y Monad con una herramienta de gestión y visualización de telemetría y datos de seguridad. Fundada en Silicon Valley y que está buscando ingenieros con experiencia en ciberseguridad para ayudarles a construir y hacer realidad su misión. Contratan en todo el mundo y en remoto. Así que ya sabéis, echadle un vistazo a su web monad.com y mandarles vuestro currículum a tierradehackers.com. Os lo dejo en las notas del episodio. Empezamos ya, para no alargarnos, que esta noticia tiene tela. El peor ataque contra DNS jamás descubierto. Así es como los expertos han definido la vulnerabilidad crítica que unos investigadores de una universidad alemana han encontrado. Vulnerabilidad que de manera trivial y con recursos ínfimos podría hacer tambalear los cimientos de Internet, llegando a desconectar a países enteros de la red. Imaginaros por un segundo el impacto que Internet deje de funcionar en todo el país donde vives, querido oyente. Las, no sé, millones de transacciones bancarias que ocurren todos los días, fuera. Backups diarios de sistemas críticos, fuera. Monitorización y gestión de infraestructura crítica, fuera. Correo electrónico, mensajería, reuniones por videollamada, fuera. Y a todo esto añade los sistemas operativos de todos los servicios, dejando de funcionar porque muchos necesitan Internet para llevar a cabo la tarea que tengan que hacer. Una auténtica catástrofe que originaría, bueno, seguro, pérdidas multimillonarias por día, yo creo. Pues todo esto enviando una sola petición envenenada, un pequeñito trozo de información maliciosamente creado y que si es recibido por un servidor crítico, lo dejaría fuera de combate. Esto es Keytrap, nombre que ha acuñado esta vulnerabilidad tan peligrosa y que las principales entidades han estado solucionando en secreto desde noviembre de 2023 antes de que se hiciera público. Elias Heftrin, Aya Schulman, Nikas Fogel y Michael Weidner son los autores del paper The Keytrap Denial of Service Algorithmic Complexity Attacks on DNS, o traducido, los ataques de denegación de servicio mediante complejidad algorítmica contra DNS. Vamos a ponernos cómodos tú y yo, querido oyente, que nos vamos a tener que poner inevitablemente un poco técnicos, pero estoy convencido que mediante el uso de analogías y ejemplos te resultará interesante y con suerte incluso sales de este episodio sabiendo algo nuevo, como me pasó a mí preparando esta noticia. DNS. No es la primera vez que hablamos de esta tecnología que es parte fundamental del funcionamiento de Internet. La mejor manera de explicar en qué consiste es pensando en una guía telefónica. Pero como tenemos entre nuestros oyentes a jóvenes que nacieron después de que desaparecieran las guías telefónicas, quizás les cuesta más entender qué es una guía telefónica que un DNS. Así que en vez de eso se me ha ocurrido explicarlo de otra manera. Todos tenemos un identificador único a nivel de nuestro país, que suele ser el número de nuestro documento de identidad. En España, por ejemplo, el DNI, ¿no? Documento Nacional de Identidad. Cuando conocemos a una persona, por ejemplo, por la calle, no se presenta con su número de DNI, a pesar de que es más único que su nombre, que lo comparte pues con muchísima gente por todo el mundo. El DNI es único, mientras que Martínez Vigo hay varios por el mundo. Sería mucho más lógico que todos nos presentásemos dando nuestro número de identificación. Porque, insisto, es único. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque es difícil de memorizar. Por eso hemos inventado los nombres. Es mucho más fácil acordarte de Martín para saludarme cuando me veas por la calle que de 7284973V, que es mi DNI. Evidentemente no lo es, pero ya me entiendes. Por tanto, podríamos decir que hemos inventado un sistema para ayudar a las personas a hablar con alguien sin tener que memorizar números, sino algo más sencillo como un nombre. Eso es exactamente lo que es DNS. Solo que en vez de memorizar Martín Vigo, memorizamos Google.com. Y lo que evitamos tener que memorizar no es el DNI, sino la IP. 142.250.178.174. DNS, por sus siglas, Domain Name System o Sistema de Nombres de Dominio, traduce lo que pones en tu navegador cuando quieres visitar una web, como ya digo Google o Facebook.com, en la IP del servidor de Facebook.com. Porque Internet, por así decirlo, entiende IPs, básicamente, no dominios. Entiende 20.30.45.36, no Facebook.com. Pero los humanos no tenemos capacidad de memorizar IPs, sino palabras, dominios. Así que ya sabemos lo que es cuando hablamos de DNS. Cuando escribes Google.com en tu navegador, lo primero que hará tu navegador es preguntarle a un servidor DNS, oye, ¿cuál es la IP de Google.com? El servidor DNS responde con la IP y tu navegador ya sabe a dónde tiene que ir. Hay muchos matices con esta sencilla explicación, pero con esto entendemos lo necesario para esta noticia. Ahora necesitamos profundizar un pelín más en esto del DNS y hablar de un tipo o clase específica de servidor DNS que son los DNS resolvers. Piensa por un momento la cantidad de páginas web que existen. En Internet, billones, ¿no? O trillones, no sé. No sería eficiente que existiese un solo servidor DNS que tuviese todas las IPs de todas las webs del mundo asociadas a sus dominios, ¿no? Por ello, en realidad el sistema DNS es una arquitectura y jerarquía con varias capas y distribuidas por todo el mundo. Es decir, hay miles y miles de servidores DNS distribuidos por todo el mundo. Y digamos que el punto más bajo de esa jerarquía y el tipo de servidor de DNS más frecuente son los DNS resolvers. Son con los que tiende a comunicarse tu navegador y ya es el DNS resolver quien tiene que apañárselas para preguntar dentro de la red de servidores DNS quién es el que tiene el IP para el dominio de Google si es que estás poniendo google.com. Por darte un ejemplo, esto sería el equivalente a que tú cuando, pues no sé, quieres saber qué problema hay con tu factura de la luz, lo primero que haces es llamar a atención al cliente. Y esa persona que coge el teléfono se encarga de encontrar internamente en la empresa al responsable de facturación y averiguar qué problema hubo con tu factura mientras tú te quedas esperando a la espera a que te conteste. Tú solo hablas con la persona que te descolgó el teléfono, que hay muchos trabajando ahí, ¿no? Mucha gente podría cogerte el teléfono. Esa persona es la encargada luego de buscar la respuesta a tu pregunta localizando al responsable único que puede contestarla, que tiene la respuesta. Pues la persona que te coge el teléfono sería el DNS resolver y esa persona ha tenido que ir a preguntar a otros servidores en la red, entre comillas, de DNS hasta dar con el servidor barra la persona que contiene la respuesta a tu pregunta. DNS y DNS resolver. Vamos ahora un pasito más allá. DNSSEC o DNSSEC, ya os podéis hacer la idea. Es una capa de seguridad adicional para DNS. ¿Por qué? Pues básicamente para evitar lo que se conoce como ataques de envenenamiento de caché. ¿Qué quiero decir con esto? Pues básicamente que si yo controlo, yo hackeo un servidor DNS, bueno, no tendría realmente ni que hackear un servidor DNS, pero si yo controlo un servidor DNS al que tu navegador pregunta cuál es la IP de google.com, yo podría enviar una IP distinta a la de Google como respuesta y tu navegador te enviaría a mi web maliciosa y tú pensarías que estás en google.com, que es lo que ves en tu navegador. Este es un ataque potente, por lo que se decidió añadir capas de seguridad criptográficas que evitarían la modificación de rutas DNS por un atacante. Es decir, que si yo cambio la respuesta para que te envíe una IP falsa como está firmado digitalmente, pues no valdría. Dicho de manera más elegante, al estar firmadas criptográficamente las respuestas DNS, un atacante que intenta falsearlas no tendría capacidad de firmar esa modificación que ha hecho porque no tiene la clave criptográfica. Por lo que tu navegador, cuando verifica la firma, como no concuerda, rechaza la respuesta del servidor DNS y por tanto no iría a mi web maliciosa. Y aquí es donde empieza el lío y la raíz de la vulnerabilidad key trap. En el hecho de que los servidores DNS firman las respuestas que envían para evitar alteraciones maliciosas. Cuando yo creo una página web y la publico en internet, parte del proceso es notificar a los servidores DNS mi IP y mi dominio. Es como cuando, yo qué sé, pues me asignan un número de teléfono, pues el ponerlo en la guía telefónica. Es decir, yo publico que triskelsecurity.com, que es la web de mi empresa, se puede encontrar en la IP 173.236.166.180. Esta publicación yo la firmo digitalmente utilizando DNSSEC para que nadie pueda falsificar dónde se encuentra realmente mi web y así cuando tú quieras venir a mi web no vayas a la web de mis rivales, por así decirlo. Entonces, cuando alguien pida saber esta web, los DNS resolvers verificarán la firma digital de mi publicación. Es decir, que triskelsecurity.com se encuentra en la IP específica. Si esta firma es incorrecta porque el registro dice que triskelsecurity.com se encuentra en realidad en 0.0.0.0.0, entonces se ignorará, como se explicaba. Pues bien, el estándar que han de seguir las empresas que implementan y publican servidores DNS y que recoge el RFC 4033-4035, recomienda que los DNS resolvers, atención, han de verificar todas las firmas que contiene el registro, el registro que yo he publicado. ¿Qué es eso de todas las firmas? Pues por compatibilidad se pueden utilizar varios sistemas criptográficos para firmar los registros y las diferentes claves públicas se almacenan en campos específicos de ese registro, como por ejemplo el DNS Key. Ok, el estándar, como decía, dice que se debería verificar todas las firmas digitales hasta dar con una que es válida. Dicho de otro modo, no vale con que una de las firmas en la lista sea inválida y ya se descarte la petición, es al revés. Hay que seguir mirando todas, aunque sean inválidas, hasta dar con una válida o que se acabe la lista. ¿Por qué se hace esto así? Te preguntarás. Porque, como decía, la red de servidores DNS está distribuida por todo el mundo. Se utilizan sistemas de caché por eficiencia, es decir, se va como almacenando temporalmente según la gente pide, como hay muchísima gente pidiendo google.com, no queremos que la señora que nos recoge el teléfono tenga que ir todas las veces a preguntar a la misma persona. Ella en su memoria se acordará durante un tiempo de que google.com está en esta IP y ya te puede contestar ella directamente sin tener que ir a otro departamento a buscar y preguntar al mismo tío un poco el ejemplo que os daba antes, ¿no? Pero hay a veces que la caché puede estar sin actualizar. A lo mejor el problema de tu factura es por otra razón. La señora que te coge el teléfono se acuerda de la razón que era anterior y podría darte información equivocada. Entonces, por todas estas razones, esto puede llevar a problemas. Por eso, no se descarta en base a una sola firma incorrecta. Porque, ya os digo, podría no estar actualizada la caché alguna de las firmas, sino que se mira si al menos hay una válida. Y al haber al menos una válida, se entiende que ese registro es válido. Esto es lo que se conoce como la ley de Postel, que dice lo siguiente. Sé liberal en lo que aceptas y conservador en lo que envías. Esto también se conoce como el principio de robustez. Aplicado a la informática, este principio indica que un programa que envía información a otro debería tenerse estrictamente al protocolo, mientras que el que recibe la información debería aceptar todo lo que se le envía. La razón de ser es poder actualizar protocolos en un futuro sin que el recibidor lo descarte por defecto. No sé. Se me ocurre una analogía que es, pues, alguien por la calle, a la hora de comunicarse conmigo, tiene que hablarme español, un idioma que yo soy capaz de entender. Pero si viene otra persona por la calle, yo qué sé, un chino, y me intenta hablar, yo no me tapo los oídos. Yo también le escucho. No le entenderé, pero escucho. ¿Por qué le escucho? Porque a lo mejor mañana yo aprendo chino y le voy a poder entender. Pues esto es lo mismo. No me tapo las orejas si alguien no me habla español. Yo escucho todo. Otra cosa es que lo entienda. Pero a lo mejor mañana me dan la capacidad de entenderlo. Por eso es útil que yo como recibidor escuche a todo el mundo. Espero que así quede un poquito más claro. Entonces, tenemos que yo, cuando publico mi web, puedo incluir múltiples firmas criptográficas con sus claves públicas en mis registros DNS que enviaré a servidores DNS que tendrán que validar que la firma digital sea correcta. O sea, que yo envío algo a un servidor DNS y éste tiene que validarlo. Ok. O sea, que yo sé que las operaciones criptográficas son computacionalmente muy caras. Cifrar y descifrar requiere operaciones matemáticas complejas que consumen bastantes recursos de un ordenador. Si yo a eso le añado que puedo incluir tantas firmas y claves como quiera y que además el servidor DNS está obligado a verificarlas todas hasta encontrar la correcta, ¡boom! Habemos vulnerabilidad de denegación de servicio. Imagínate, querido oyente, que cuando yo nací y me asignaron un DNI, un número de identificación y mi nombre en el registro civil, alguien tuvo que firmar ese documento. Martín Vigo, que este bebé va a tener este DNI. Ahora imagínate que en vez de firmarlo una vez, esa persona puso 10 millones de firmas, ¿no? Cuando firmó así con el bolígrafo. Pues en vez de poner su firma, puso 10 millones de firmas inválidas. Y la persona que mira el documento cuando necesita saber el DNI que corresponde a Martín Vigo, tiene que ir mirando las firmas una a una hasta dar con la correcta. En vez de tardar un segundo si solo hubiese una firma y fuera la correcta, como hay 10 millones de firmas y tiene que verificarlas todas, tardaría horas. Tendría a esa persona ocupada durante horas en vez de durante un segundo. Pues esto es básicamente lo que es Keytrap. Yo puedo publicar una web, enviar registros DNS con firmas digitales incorrectas, incluso entrelazadas entre sí, por así decirlo, para hacer cálculos criptográficos exponencialmente más complejos y forzar al servidor a trabajar durante horas verificando las firmas una a una hasta el punto de que se queda sin recursos computacionales y no puede procesar otras peticiones de otros usuarios de internet. Y todo lo que me hace falta es una sola petición, un solo request, un registro que yo envío. Malicioso. Según el paper, con un solo paquete han conseguido mantener un DNS resolver ocupado y fuera de servicio durante 16 horas. Con un solo paquete. Un ataque perfectamente escalable desde el ordenador de tu casa que podría dejar medio mundo sin internet. El ataque Keytrap es en realidad un conglomerado de vulnerabilidades que explotan pues este mismo principio que os acabo de explicar de diferentes maneras, pero que no creo que tampoco valga la pena que yo me ponga específicamente las diferentes, porque ya os digo, es genéricamente esto y sería ya demasiado técnico para el podcast y yo quiero que esto sea un podcast para todo el mundo. Lo esencial es eso, hacer que los servidores trabajen de manera intensiva calculando operaciones criptográficas debido a la multitud de firmas digitales inválidas que he incluido en mis registros DNS y que les he publicado. Un ataque muy ingenioso, devastador, con muy pocos recursos y que lleva presente y activo desde 1999. Un ataque además que no es una vulnerabilidad, querido oyente, sino un fallo en el propio estándar. No es que haya alguien que haya implementado algo de manera incorrecta, no, no. El propio estándar que se aprobó por unanimidad, por así decirlo, pues tiene este problema de diseño. ¿Cómo nos iba a traer al podcast semejante maravilla que además nos sirve para seguir aprendiendo? En fin, queridos oyentes, en principio no os tenéis que preocupar que los investigadores, ya que los investigadores han hecho lo correcto y han estado trabajando con los principales responsables de servidores DNS por el mundo para solucionarlo y, por supuesto, sin hacerlo público. Y ahora que en principio ya está solucionado, podemos seguir usando internet tranquilos, sin miedo a que nosotros y, bueno, el resto del país quede desconectado de internet porque un chaval desde un pueblo en Rusia decide enviar un paquete malicioso a un servidor DNS en España. Como siempre, queridos oyentes, si queréis indagar más, os dejo el paper en el que me basé para preparar esta noticia en las notas del episodio. Hasta aquí hemos llegado. Como os digo siempre, queridos oyentes, yo publico esto a toda leche y me marcho al Mobile World Congress, que es justo a donde estoy yendo estos días. Así que si andáis por ahí y nos vemos, pues no dudéis en saludarme. Gracias por quedaros hasta el final. Espero que, aunque haya sido un episodio un poquito más técnico, pues como siempre las historietas que os cuento haya ayudado a entenderlo. Y para mí sería feliz si me hacéis saber que habéis aprendido algo nuevo, porque yo, desde luego, hay cositas sobre los sistemas DNS y las firmas criptográficas que desconocía. Me ha parecido súper, súper interesante. Como siempre, nos escuchamos para la semana que viene. Gracias por quedarte hasta el final. Si no estás suscrito, suscríbete. Y hasta la próxima semana. Adiós, adiós. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Jactos.